¡Al final el juez le regaló el saque porque... ¿El juez le regaló? Le regaló el saque, ya bueno, me empataron y fumo por penales, ya tú sabes que en penales todo puede pasar. ¿Estás bien? ¿Me regalaron un córner? Te regalaron. ¿Por qué? ¿Me regalaron un córner? Claro. ¿Estás seguro, Andrés? Fue lateral. ¿Fue lateral? Claro. ¿Fue lateral? ¿No vieron eso? No, no, no. ¿Tú me has dicho? ¿Fue lateral? Y ahí dije que mi equipo tenía un poquito de chocolate, tenía un poquito. Mi equipo era muy tosco, el partido era muy tosco, de verdad no había mucho chocolate. Ah, el partido fue muy tosco. Ah, ok. ¿No había mucho chocolate? Y goles sí, porque una jugadita, pin gol. Es decir, ahí sí. Lo demás, lo demás no. Ya, 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 tú y tu jugadita ya, ¿quién ganó? Chiclayo, Chiclayo. ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Se llevó acá el triunfo, señor. Siempre cuando vengo tengo que ganar.